ha he llamado un barrio ha llamado un barrio ah 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 está viviendo matala uno llega 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 voy 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 tumbado uno al lado de la guagua se fue el otro matado el otro esta subiendo no no 70 total muerto ay mi madre que clase de bestia wow 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 cabrón usted esta pendeja cabrón terrible asombroso vamos a llevar eh eh déjame esto no no no